Papi, pero hay que tú no da Te amo, papi, fuerte ¿Cuál es lo que quiero? Y ahora sí, pero Sin tiempo, no vuelvo No me importa conmigo, sincero Me uno diga nada Y suelta papeleta Que yo no quiero todo, papi ¿Qué quiero? ¿Cuál es lo que quiero? Papi, ¿cuál es lo que quiero? Si tú no me das, te voy a contar Como un pendejo Que no le pague nada a ti Que yo te deje Si no me doy tan fuerte, ahora Dios lo suave Te quiero mucho, papi, pero hay que tú no da Te amo, papi, fuerte Te quiero mucho, papi, pero Te amo, papi, fuerte Te amo, papi, fuerte Te amo, papi, fuerte Te amo, papi, fuerte